Hijo de puta estoy loco, me pongo pa' quebrarte y te exploto Tu banda no me asusta ni siquiera un poco La baby dice guacho, vos estás mal del coco En la calle y en la música, deja el piso roto Gizzy, ¿sabés qué compañero? No vamos a tomar un descanso Me estoy volviendo loco Lo descanso con un par de barras al Gonzalo Mabel Y después sigamos con esto, que es lo importante Porque la piel es la que tiempo tenemos aparte Dicen, ustedes saben quiénes son los mejores Conto RNG, la verdadera mafia argentina Dicen, esto no es una respuesta Esto es hacer sin ganas lo que veo que a vos te cuesta Pensabas que ganabas, pero esto es muy distinto No siempre va a ganar el caballo al que más le apuestan Como dijiste vos, gordo, podrido, dense cuenta Quién es el envidioso y quién va a coronar la vuelta Gonzalo Mabel está zarpado en culi suelta Como dijiste vos, gato podrido, dense cuenta Vos no sos un criminal, no sos un gángster Vos no sos un criminal, no sos un gángster Vos no sos un criminal, no sos un gángster Vos no sos un criminal, no sos un gángster En chalecate decía el gordito cacahuate Mirando el marginal mientras comía chocolate Alto maleante, Gonzalo rescatate Si sos la zorra del party de gángster Yo vi cuando quebraste y nunca lo aceptaste Nosotros éramos amigos hasta que un día te viraste La burra levantaste y te caíste detrás Te buscabas alto chasco y con nosotros lo encontraste Te vimos en fotos con el gato al que bardeaste Después sacando temas con giles que criticaste Te duele el éxito ajeno porque fracasaste Grabaste con los pegados y nunca te pegaste Así que cerra el orto y no me está bocado Con esa tiradera vimos queso repescado Te juro que era obvio el chiste del supermercado No me esperaba menos y viví súper merqueado Venimos de la misma mierda, del mismo lado Con la diferencia de que soy humilde y vos un agrandado Sos el típico lojiz que mira de costado Y flasha que mata gente y se roba los blindados GZ ponele pausa Que estoy rapeando contra un vago Contra un gorra que me tira a causa No compro con vos ni con ninguna amenaza Que no estoy en mi barrio si ahí me levanté mi casa Porque yo soy un hombre Que sueña con ser rico porque antes has sido pobre Yo estaba haciendo plata mientras me estabas tirando Inventando estupidez y a ver si así ensucias mi nombre El Tyler fue consciente de lo hipócrita que sos Y decidió hacerte frente y no ser falso como vos Hablas como tumbero y sos terrible rana Aguante Gonzalo mas ver la puta reina del arroz Le tiraste al Saramay pero nunca te respondió Porque no iba a darte un peso cuando no vales nido Le tiraste al elegante después de que te ayudo Y en todas las historias siempre el victimazo Esto va de rolo, yo no te envidio gordo trolo Si jugas con las pistolas corte bobo Pensas que estas en 8 millas y en la villa sos re loro Andas con el pan a rabita y vas a darte un tiro solo Nadie te envidia compas y sos re viola Te apadrina entre giles y pensas que sos re piola Nosotros nos reimos porque ya vimos el video En el que mostraste la tanga mientras guardas las pistolas GZ GZ compañero van con toque, van con toque Escuchame Gato porque no te fijas si sigue vivo De piola amigo fijate Picale los ojos con una rama Gato en serio te digo Si hermano dejala y ya fue Vamos a terminar el recate volumen 5 Estas seguro Gato? Bueno fue amigo vamos a terminar eso Que tiene que salir antes del fin de año Música Música Música